Mis amados, qué alegría poder saludarlos una vez más en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo soy su hermano, el pastor Juan Radamés Fernández, para aquellos que están contactados con nosotros en otros lugares. Dios es bueno, misericordioso y es fiel. Guarda verdad para siempre. No se olvida de lo que salió de su boca. Siempre destaco su fidelidad, su misericordia. Alabarlo es un placer y fuimos salvados para la alabanza de su gloria. Imagínense ustedes salvados para estar con Él, para servir a Él, para tener una relación con nuestro Padre. Y además, llamados a su presencia para contar la gloria de su nombre, destacar sus atributos, su justicia, su santidad, su verdad. Todos aquellos que hemos caminado con nuestro Dios por muchos años, damos testimonio de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que su misericordia es para siempre. Él es el todo en nuestras vidas. Por eso saludamos en su nombre y bendecimos también en ese nombre. Dios no solamente nos salvó en Cristo Jesús y dando al Hijo se entregó a sí mismo. entregó el tesoro del cielo, su Hijo, y con el Hijo todas las cosas. No escatimó nada. Entregó a su propio Hijo y con el Hijo todo el cielo, el Espíritu Santo, su palabra bendita, su vida, la eterna. En fin, todas las cosas nos han sido dadas. Hemos sido muy enriquecidos con toda bendición espiritual. Por eso nada en este mundo debe afectarnos de tal manera que perdamos la paz y la tranquilidad. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. También dice el Salmo, muchos son los males del justo, más de todos ellos le librará Jehová. Si Dios está con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Con Dios todo tiempo es bueno. Con Dios la crisis no es crisis. Y más si entendemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que de acuerdo al propósito son llamados. Por eso andamos en seguridad y en firmeza. Porque nuestro Dios está con nosotros, nuestro pronto auxilio es el Señor en las tribulaciones. Por eso los animo a mirar hacia arriba, a seguir firmes en la fe, poniendo los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Con Él comienza la fe y con Él la fe alcanza su propósito. Yo me siento muy dichoso, de corazón se lo digo, de poder ser un instrumento de edificación para vuestras vidas, amados. Tenemos un sinnúmero de semanas compartiendo con ustedes un estudio por instrucción del Señor. Estamos hablando del Dios de verdad. Y estamos basando estos mensajes en el cántico de Moisés, siervo de Jehová, de Deuteronomio capítulo 32, los versículos de 3 al 5. Un resumen dice, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. La palabra ahí, cuando dice Dios de verdad, es la palabra emuná. Y esa palabra, entre otros significados, el primero, literalmente significa firmeza. Emuná es firmeza. También se traduce como seguridad. Y la palabra emun, que viene también de emuná, significa lo establecido. Por eso es lo confiable. Otra palabra que se deriva, es la palabra man, que significa ser firme. Así que todo lo que está relacionado con la emuná nos habla a nosotros de firmeza. Por eso estamos hablando de la firmeza de la verdad. Y hay un pasaje que nos está ayudando a ilustrar esta verdad. Y se encuentra en Isaías capítulo 25, versículo 1, que dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Ahí la palabra verdad es emuná y la palabra firmeza también es emuná. Es como si dijera, tus consejos antiguos son emuná y emuná. Fíjense ustedes cómo la palabra verdad ahí se traduce también firmeza. Y estamos hablando justamente de la estabilidad y la firmeza de Dios. Naturalmente, la palabra emuná tiene otras traducciones, pero justamente eso es lo que estamos estudiando, de que todas las palabras que definen la palabra, el vocablo hebreo emuná, todas en realidad definen lo que es la verdad. Aunque se pueda traducir fidelidad, lo seguro, lo confiable, no importa, como quiera, define lo que es la verdad. Estoy concentrado ahora en la firmeza, porque es muy importante que entendamos que la verdad en sí es firmeza, es estabilidad. Pusimos el ejemplo del pacto de Dios a su siervo David. Dios dijo a David que le iba a dar una casa firme. Dice, tu casa será estable para siempre. Y también dice el Señor, mi pacto será firme contigo. Es lo mismo, emuná, será firme, será para siempre. Así que Dios prometió a David una casa firme, un trono firme y también un pacto firme. Casa firme, trono, o sea, reino, significa reino, reino firme, casa firme. Todo lo que Dios prometió a su siervo David es firme, es estable, es para siempre. Y estamos estudiando lo que eso significa. Cuando nosotros estamos basados en la verdad y confiamos en la verdad, yo puedo resumir lo que hemos estudiado con relación a la emuná como la firmeza de la verdad. Todo lo relacionado con ella, o sea, con la verdad, representa firmeza, como estamos estudiando, estabilidad, seguridad. Por eso la verdad es confiable, porque es segura, es estable. Podemos confiar en ella, depender de ella, de toda palabra que sale o ha salido de la boca del Señor. Por ejemplo, el pacto, leímos ya que sus consejos son firmes. Estudiamos también de los juicios, dice, tus juicios son firmes. Él dice que tus consejos son firmes, sus testimonios también son firmes. Toda profecía, toda promesa de Dios, todo lo relacionado con la verdad es firme y es estable, como hemos estudiado. Yo me detuve a hablar un poquito de la afección del profeta, del profeta Jeremías, que en un momento se dejó vencer, diríamos así, o afectar por las aflicciones, las contradicciones de su pueblo, el rechazo, fue encarcelado, sufrió mucho por causa del mensaje, porque el mensaje de Jeremías era un mensaje totalmente impopular. Y más adelante, hoy mismo estaba meditando, no en el tema que voy a exponer hoy, sino en temas posibles en el futuro, donde Dios me reveló algunas cosas, por qué el hombre no puede andar en verdad. No solamente porque tiene, bueno, naturalmente lo explica, que tiene una naturaleza mentirosa, caída, pero Dios me dio una revelación o me dio ejemplos de por qué el hombre no puede andar en la verdad. O sea, por qué se le hace difícil al hombre natural andar en la verdad. Y Jeremías vivió en contradicción, porque le estaba hablando a sus hermanos, el pueblo de Dios, que sobreentiende que el pueblo de Dios crea a Dios. Dios había evidenciado de muchas maneras que Jeremías era un profeta verdadero. Desde su mocedad, el Señor le dijo, pondré mi palabra en tu boca. Y le advirtió que todos ellos, que su pueblo, los líderes de Israel, se iban a levantar contra él. Pero Dios le dijo, yo estaré contigo, yo te voy a sostener y te voy a hacer como columna de hierro, de bronce, delante de ellos, pero el mensaje de él era que Dios iba a castigar a la nación, iba a destruir el templo. Decir que Dios iba a destruir el templo era algo que era increíble. Muchas veces, cuando una palabra de Dios no coincide, no está de acuerdo con nuestra manera de pensar, entonces es fácil que nos deslicemos rechazándola. Entonces, imagínense la profecía de Jeremías, que el lugar donde Dios había puesto su nombre, sus ojos y su corazón, el templo iba a ser destruido por los enemigos. Dios llama a los caldeos, los babilonios, a Nabucodonosor como mi siervo. Imagínense, están diciendo que el enemigo, el enemigo, el adversario, es el siervo de Dios. Eso es absurdo, totalmente absurdo. Entonces, eso era un mensaje totalmente inaceptable, era contradictorio, no armonizaba con las promesas bíblicas, o sea, de la ley en este caso. Así que, él tuvo, como dice de Jesús, que Jesús sufrió las contradicciones de los pecadores. Y el profeta sintió los embates de rechazo de su pueblo. No solamente rechazaron el mensaje, lo rechazaron a él, lo tildaron de traidor, que había una conspiración. Así que, eso de conspiración no es nada nuevo. Este pueblo llama, hay una expresión que quizás un día la estudiamos, donde dice, este pueblo llama a esto conspiración. ¿Por qué? Claro, ¿cómo es posible que el profeta esté aliándose con los enemigos del pueblo de Dios para decir que Dios está de acuerdo con el enemigo y no con nosotros? Así que, él tuvo que sufrir esa contradicción. Entonces, se afligió y pensaba que Dios le había fallado. No admitía curación. Dice, serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Así decía de Dios. Imagínese que la palabra de Dios, que Dios era como cosa ilusoria, como algo vano, como que Dios se le había fallado, como algo inestable, como pusimos el ejemplo del viajero en el desierto que va a buscar agua y no la encuentra. Y piensa que, y vive un espejismo. Se lanza sobre lo que ve, aparentemente aguas, y después se da cuenta que está tragando arena. Algo parecido así. Así se sentía el profeta. Porque muchas veces, cuando estamos viviendo pruebas, aflicciones, por causa de la verdad de Dios, de creerle a Dios, y no vemos un respaldo momentáneo de Dios, entonces comenzamos a dudar de la palabra de Dios, de los dichos de su boca. Pero Dios, tarde o temprano, va a demostrar que su emuná, que su verdad, es firme y es estable. Todo lo de Dios, como sus consejos, sus juicios, sus testimonios, por eso nuestra esperanza es firme. La palabra fe, que también se traduce en hebreo, emuná, emuná es fe en hebreo, es certeza, es convicción de lo que no se ve, de lo que se espera. Entonces, quiero añadir, avanzar un poquito más hoy para que podamos entender. Cuando nosotros obedecemos o vivimos la verdad, pues vamos a andar en seguridad. Pero si no confiamos en la verdad, y si no vivimos la verdad, nuestras vidas van a oscilar, van a ser una vida inestable, una vida insegura. Porque la palabra emuná también significa seguridad. Y esas dos palabras, firmeza y seguridad, están muy, muy relacionadas. Porque la firmeza, lo que es estable, nos da seguridad. Cuando algo es inestable, no nos sentimos seguros. Si nosotros tenemos una relación con una persona que es cambiante, puede ser el esposo o el esposo, y es una persona, una persona insegura, que varía mucho, que se deja afectar por el ambiente, que es emocional, que tiene un temperamento cambiante. Un día está de buen ánimo, otro día está desanimado, un día piensa positivamente, otro día anda con pesimismo. Una esposa, por ejemplo, tiene un esposo así, que cambia de rumbo, dependiendo la circunstancia, y que su humor es variable. Esa mujer se va a sentir muy, muy, muy insegura. Igualmente el hombre, de la misma manera. La firmeza nos da seguridad. Por eso la palabra de Dios, como es firme, es estable, es invariable, Dios no cambia, en Dios no hay sombra de variedad. Por eso todo lo de Dios, no solamente nos da estabilidad, nos da seguridad. Por ejemplo, yo voy a estudiar con ustedes, primeramente, un pasaje que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 28. Este es un capítulo muy peculiar, muy conocido, porque aquí está la lista de las bendiciones y las maldiciones. El monte Jerisim y el monte Ebal, el monte de las bendiciones, el monte de las maldiciones. Las bendiciones, si Israel vivía la ley, vivía, obedecía la palabra de Dios. Las maldiciones, si ellos se apartaban del camino de la palabra de Dios. Y comienza Deuteronomio 28 así, dice aquí, acontecerá que si oyeres, atención, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Noten ustedes acá, Dios le está diciendo, si tú oyeres la palabra oír en hebreo y también en el lenguaje bíblico, no solamente la palabra oír, el vocablo hebreo oír, sino la connotación de la palabra oír es obedecer. Cuando los ciegos decían, habla que tu siervo oye, están diciendo, habla que tu siervo va a obedecer, tu siervo se dispone a obedecer. Así que si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Si tú oyes para obedecer, para obedecer, ¿obedecer qué? Obedecer mi palabra, pero la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, la ley de Jehová es la voluntad revelada de Dios. Los testimonios de Dios, ya leímos, son firmes. Leímos que los consejos, la emunad es firmeza. Todo lo que está relacionado con la palabra de Dios, porque es la palabra de verdad, la palabra de emunad, que procede del Dios de verdad, el Dios emunad, es una palabra firme. No solo la Biblia destaca que el pacto de Dios a David, como estudiamos y nos detuvimos varias semanas en el Salmo 89, Dios le decía, mi pacto será firme contigo. Y Dios llama a ese pacto varias veces en la Biblia, el pacto de las misericordias firmes a David, o sea, fieles, porque se puede ser las misericordias fieles a David, o sea, firmes a David. Mi pacto será firme contigo, emunad. Todo lo relacionado con la palabra de Dios es firme, es estable. Entonces, aquí dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová, significa no solamente escuchar con estos oídos, sino cuando, si tú dispones tu corazón para vivir mi palabra, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que Jehová, que yo te prescribo hoy, dice también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjense, esto puede ser una promesa, puede ser una promesa, pero yo quiero decir que es una promesa. Dios promete que va a exaltar, va a honrar al pueblo delante de los enemigos, delante de sus ojos, como promesa, pero en sí, ya van a ver, si el pueblo acata la palabra de Dios, la hace su manera de vivir, se fundamente en ella, la pone como el cimiento de su pensamiento, de su conducta, se guía, se basa en la palabra de Dios, el resultado es honra, exaltación, paz y prosperidad. en sí mismo. Entonces dice, vendrán sobre ti todas estas cosas, van a venir sobre ti todas estas cosas, porque ahí habla de los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios, es la ley de Dios, es los consejos de Dios, que ya hemos estudiado, que son firmes, tus testimonios son firmes, tus juicios son firmes, las promesas son firmes, el pacto también es firme, es emuná, entonces dice, vendrán sobre ti, todas estas cosas, dice, vendrán sobre ti, dice el versículo 2, de Deuteronomio 28, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, fíjense ustedes, van a venir sobre ti esas bendiciones, y te van a alcanzar, te van a perseguir, y yo interpreto, va a ser un resultado en tu vida, la consecuencia de obedecer la verdad, de basarnos en la verdad, de regir y guiar nuestras vidas, por la emuná, por el consejo de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los dichos de su boca, la emuná, van a venir, nos van a perseguir, consecuencia, es una manera, de decir, que el resultado, en tu vida, lo que se va a ver en tu vida, va a ser, como dice ahí, bendiciones te van a alcanzar, y dice, versículo 3, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, en otras palabras, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú estés, en la ciudad, o en el campo, hay personas que dicen, es mejor vivir en la ciudad, hay más oportunidades en la ciudad, es más próspera la ciudad, otros dicen, no, el campo es mejor, en el campo, se puede sembrar, en el campo, se puede cosechar, pero aquí, aquí está diciendo, que no es el lugar, lo que determina, que nos vaya bien, lo que determina, que nos vaya bien, es si vivimos, la emuná, si vivimos, la verdad, no es el lugar, el que hace la persona, es lo que vive esa persona, lo que determina el lugar, ningún lugar es malo, si Dios está con nosotros, ningún lugar es malo, si nosotros vivimos, la verdad, porque la bendición, o las bendiciones, nos van a perseguir, no solamente como promesa, de Dios, sino como un resultado, es un resultado, no sé si me comunico, es una ley espiritual, es una ley espiritual, ya van a ver, si Dios nos guía, a aplicarlo, pero voy a seguir, el texto, dice, serás bendito, en el campo, y en la ciudad, porque donde quiera, que tú vivas, si tú vives la verdad, te van a alcanzar, las bendiciones, la prosperidad, y la paz, y dice, bendito serás tú, en la ciudad, y bendito tú, en el campo, bendito el fruto, de tu vientre, y bendito, y el fruto, de tu tierra, el fruto, de tus bestias, la cría, de tus vacas, y los rebaños, de tus ovejas, todo, todo eso, es consecuencia, de oír, de guardar, de basar la vida, en la palabra de Dios, y dice, en el versículo 5, bendita serán, tu canasta, y tu arteza, de amasar, bendito serás tú, tu entrar, y bendito, tu salir, en otras palabras, no importa que tú salgas, o tú entres, la verdad va contigo, porque la verdad va adentro, la verdad, es tu manera de pensar, tu manera de vivir, tú te riges, por la verdad, tu vida, está cimentada, fundamentada, en la verdad, es una manera de vivir, porque Dios vive en ti, tú vives en Dios, y dice, en el versículo 7, Jehová derrotará, a tus enemigos, que se levantaran contra ti, por un camino, saldrán contra ti, por siete caminos, huirán, de delante de ti, ustedes dirán, bueno, esto es una promesa, pastor, claro, es una promesa, usted diría, tiene respaldo de Dios, bueno, miren, porque tiene respaldo de Dios, tiene respaldo de Dios, porque Dios está comprometido, con su palabra, cuando Dios le dice a David, mis misericordias serán firmes contigo, es porque la misericordia procede de Dios, y Dios es emuna, Dios es verdad, cuando Dios dice que sus consejos son firmes, son estables, Dios está diciendo que él es estable, en otras palabras, aquí Dios está diciendo, Jehová derrotará a tus enemigos, que se levantaran contra ti, por un camino saldrán contra ti, por siete caminos, huirán, de delante de ti, si tú vives la verdad, tú estás viviendo a Dios, porque Dios es el Dios de verdad, ahora, si los enemigos quieren vencer a Dios, nunca podrán vencer a Dios, porque Dios no puede ser vencido de lo malo, Dios vence, Dios vence, no solamente porque es Dios, y es poderoso, y es invencible, sino porque su carácter, su naturaleza, su imagen, su persona, es verdad, no es que Dios respalda el que es de la verdad, es que la verdad, en sí mismo, es victoria, la verdad, en sí mismo, vence a los enemigos, no seas vencido de lo malo, más vence con el bien, el mal, que vence el mal, el bien, si tu enemigo, tiene hambre, dale de comer, si tienes sed, dale de beber, porque haciendo eso, tú lo estás venciendo, la verdad, la verdad triunfa, porque, porque en sí, la verdad no puede ser vencida de lo malo, me comunico, si usted actúa, de acuerdo a la verdad, por ejemplo, como dice ahí, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tienes sed, dale de beber, si lo contrario es, la venganza, por eso dice el texto, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, porque la tendencia, nosotros queremos vencer a los enemigos, con armas, con sus mismas armas, un enemigo que te odia, no se vence con odio, un enemigo que te rechaza, no se vence con rechazo, un enemigo que te miente, no se vence con mentira, nuestras armas son espirituales, son poderosas en Dios, para destruir fortaleza, entonces, aunque estas bendiciones, son promesas de Dios, de que te va a defender de los enemigos, eso es verdad, no estoy negando esa verdad, pero ahora lo estoy aplicando, y llevándola más profundamente, los enemigos nunca te podrán vencer, mientras tú vivas la verdad, aunque tengan sus pies sobre tu servicio, aún así, aún así tú estás en victoria, porque la verdad está de tu parte, la verdad en sí mismo, es la victoria, es triunfo, entonces, dice el versículo 8, Jehová te enviará su bendición, sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieras tu mano, y te bendecirá en la tierra, que Jehová tu Dios te da, a todo lo que tú le pongas la mano, ¿por qué? porque cuando tú eliges vivir la palabra de Dios, tú decides vivir a Dios, no es tanto que Dios respalda, al que vive como él, al que vive su reino, sino porque cuando tú vives la verdad, no solamente te pones de parte de Dios, sino que tú, tú asumes, tú acopias, tú te adueñas, tú decides vivir la vida de Dios, en este caso, la verdad, si yo me voy a Nuevo Testamento, esto es mucho más demostrable, porque en Nuevo Testamento, nuestra relación con la verdad, es una relación íntima, porque no es tanto que vivimos a la verdad, como he dicho tantas veces, sino que como nacimos de Dios, hemos nacido de la verdad, y ya somos parte de la verdad, ya hemos, no solamente asimilado a la verdad, sino que hemos nacido de la verdad, nuestra naturaleza es la verdad, lo que quiero decir, o comunicar, es que en la verdad, no tanto hay bendiciones, la verdad en sí es bendición, no estoy diciendo, que no estoy diciendo, estoy diciendo, que aunque vivir en la verdad, trae respaldo de Dios contra los enemigos, la verdad en sí, es victoria contra los enemigos, viviendo la verdad, estamos venciendo a los enemigos, óyelo bien, aunque ellos nos venzan, pastor, ¿qué significa esto? es que, por un tiempo, en apariencia, puede ser, que la mentira, o, el camino, que es adverso a Dios, que es contrario a Dios, en este caso, si vivimos la luz de la verdad, sería, nuestra lucha contra las tinieblas, entonces, en sí mismo, la verdad es bendición, es cierto que Dios bendice al que vive la verdad, es cierto que Dios respalda y pelea con nosotros, contra nuestros adversarios, no estoy negando eso, estoy profundizando, que la verdad, en sí misma, es bendición, la verdad, en sí misma, es prosperidad, es paz, lo van a ver, a medida que lo estudiemos, entonces, dice aquí, seguimos, versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos, naturalmente, no se puede comparar la ley con la gracia, acuérdense que hay una diferencia, la ley, en realidad, diagnosticaba el pecado, pero la ley, no, tenía el antídoto contra el pecado, en el Nuevo Testamento es diferente, Cristo Jesús, Cristo Jesús, en sí, la vida de Cristo, como, como, como yo digo, la ley te decía, corre, pero te niega los pies, el Evangelio dice, vuela, exige más, pero te presta a las alas de Cristo, me comunico, la ley, la ley, era un hallo para llevarnos a Cristo, la ley nos salva, la ley simplemente, revela lo malo, y a revelar lo malo, entonces, si tienes, como el caso de Israel, la información, el pacto de Dios, tú puedes decidir, si quieres bien en este caso, pero en el Autoronomio 29, justamente, el capítulo que sigue, Dios le dice a Israel, parafraseando los primeros versos, Dios le dice, por estos 40 años, tú has visto las maravillas, los portentos, los milagros, que Jehová tu Dios ha hecho, delante de tus ojos, pero hasta el día de hoy, Jehová no te ha dado ojos para ver, oídos para oír, y corazón para entender, así que, la ley solamente revela el pecado, revela, diagnostica la enfermedad, pero no te da la cura, por eso, aquí hablan en estos términos, pero van a ver más adelante, como la misma revelación de Dios, no decir lo que yo estoy tratando de decir, muy bien, dice aquí el versículo 10, verán todos los pueblos de la tierra, que el nombre de Jehová, es invocado sobre ti, y te temerán, amén, te temerán, te temerán, fíjense ustedes, los enemigos, los adversarios, van a temer, ¿por qué van a temer?, porque tú estás invocando el nombre de Dios, y tú invocas el nombre de Dios, porque tú crees a la verdad de Dios, tú, tomaste el camino, en este caso, estoy hablando del camino, porque estoy hablando de la ley, el camino, en el caso del Nuevo Testamento, es más que camino, es naturaleza, porque hemos nacido de Dios, por el Espíritu Santo, por la simiente incorruptible, hemos nacido de la palabra, Israel oía la palabra, nosotros nacimos de la palabra, es muy diferente, Israel oía, oía, oía la palabra, la oía con estos oídos, pero nosotros, hemos nacido, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, una cosa es oír la palabra, y otra cosa, es nacer de la palabra, tener la naturaleza, de la palabra, los enemigos temen, en este caso, a Israel, porque iban a ver, que Dios estaba con ellos, es una promesa, pero, si tú invocas mi nombre, y tú vives la verdad, los enemigos van a temer, porque van a ver, todo el efecto, de la verdad en ti, si Israel hubiera vivido, la verdad de Dios, y todos, todas las naciones, van a ver, que este pueblo, es un pueblo de orden, es un pueblo, es un pueblo, próspero, ve que, sus campos, están hermosos, como dice ahí, bendito eres en el campo, en la ciudad, bendita, bendita las crías, de tu ganado, la canasta, para amasar, y se ve todo, próspero, todos los alfolíes, se ven llenos, los graneros, los lagares, hay fiesta en los lagares, se ve prosperidad, en todas las áreas, se ve sabiduría, como la reina de Seba, que vino de lejos, y pensaba que, exageraban, cuando hablaban, de la sabiduría, de Salomón, y ella, ella dijo, no, esto no es hiperbólico, no me ha dicho, ni la mitad, de lo que tú eres, y Moisés, dijo a Israel, si tú vives, esta palabra, el mundo entero, va a decir, las demás naciones, pueblo sabio, y entendido es este, y Dios está con ellos, quiere decir, que los enemigos, van a temer, van a temer, porque van a ver, el resultado de la verdad, en este caso de Israel, que Dios está con ellos, y van a sentir temor, se van a sentir intimidados, por esa nación, que vive la verdad, dice, versículo 11, y te hará Jehová sobreabundar, en bienes, en fruto de tu vientre, en fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país, que Jehová juró, a tus padres, que te había de dar, estoy leyendo el 11, y dice el 12, te abrirá Jehová, su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia, a tu tierra, en su campo, y para bendecir, toda obra de sus manos, y prestarás, a muchas naciones, y tú no pedirás prestado, hay algo, que yo quiero comunicar, y no sé si lo he logrado, ahí dice, te voy a abrir el tesoro del cielo, en otras palabras, te voy a enviar lluvia temprana, y tardía, a su tiempo, y la lluvia, en este tiempo, como en todo tiempo, representa vida, pero, aquí está hablando de, no habían tantos medios, en aquellos días, hoy mismo, el mundo entero, a pesar de la tecnología, y de los avances, y de todo lo que, la ciencia, nos ha provisto, si no hay alimento, en el campo, que importa tener, tener aviones, barcos, tener computadoras, tener, todos los medios, de comunicación, si no hay comida, el hombre no puede vivir, si no hay agua, por ejemplo, no se puede vivir, todo logro humano, se reduce, a nada, si no hay, lo imprescindible, agua, y el agua produce, hace que la tierra, hace que la tierra, produzca, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto, en el Edén, y cuando todo era perfecto, el hombre vivía en un Edén, usted dirá, bueno, sí, porque Dios lo puso en un Edén, sí, Dios lo puso en un Edén, pero, en sí mismo, en sí mismo, el Edén, el Edén, no era tanto, una dádiva de Dios, el Edén, es la heredad, del que vive la verdad, la palabra Edén, significa, significa, significa delicia, en el cielo, no hay pobreza, en el cielo, no hay derrota, en el cielo, no hay tinieblas, en el cielo, no hay nada, que sea indigno de Dios, todo, porque, 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 todo lo de Dios, es prosperidad, porque la verdad, en sí, es prosperidad, la verdad, en sí, es paz, la verdad, en sí, como es, trae orden, y firmeza, trae todo lo bueno, me comunico, si ahora mismo, Dios nos diera una visión, de lo que es la verdad, y lo que es la mentira, y usted puede, pone por aquí, el reino de Dios, y presente en el cielo, no, no, no sabemos cómo es el cielo, pero si nos guiamos por la revelación de Dios, vamos a tener una idea, en el cielo no hay nadie imperfecto, porque, porque Dios es verdad, Lucifer, que era un querubín cubridor, que era, un dechado, en hermosura, en sabiduría, en belleza, en honra, porque, el día de su, de su creación, todos los instrumentos, musicales, celebraban, su creación, y mientras, él era un querubín cubridor, y se mantuvo en la verdad, era, lucero de la mañana, era hermoso, era resplandeciente, ahora, después que se, revela contra Dios, creen ustedes que porque se reveló contra Dios, Dios lo maldijo, y porque lo maldijo, le vino la oscuridad, y le vino, todo lo que es el diablo, todo lo que es el reino de Satanás, miren, el hombre, el hombre, siguió a Satanás, como los ángeles, los ángeles, que eran, ángeles de luz, que brillaban, que vivían, que vivían en, en la perfección, de la hermosura, se convirtieron en demonios, por eso la lamentación, del profeta, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado, fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, dice, dice que era, un ángel de luz, y dice que bajó, a ser, como, como un muerto, hollado, bajó hasta la huesa, hasta el sepulcro, hasta lo más vil, lo más bajo, de orden, a caos, a anarquía, de salud, cambia, a enfermedad, de belleza, a lo más, a lo más feo, ¿creen ustedes que, el reino de Satanás, es una maldición de Dios? No, es un camino, el, de Satanás, cuando dejó la verdad, dejó de ser, un ángel de luz, un ángel de belleza, de orden, de todo lo noble, justo, verdadero, para llegar a ser, todo lo contrario, es una consecuencia, no es, un castigo, de Dios, sino, un camino, por eso, la Biblia, habla del camino, de la verdad, la verdad, es un camino, la verdad, es una naturaleza, la verdad, es una imagen, la verdad, es luz, el reino de Satanás, es tinieblas, la verdad, es orden, el reino de Satanás, es desorden, la verdad, es prosperidad, el reino de Satanás, trae pobreza, trae miseria, la verdad, trae paz, el reino del diablo, es odio, rencor, división, separación, anarquía, caos, eso no es, es un castigo, eso es un camino, no sé si me comunico, eso es un camino, cuando alguien vive la verdad, no es tanto que Dios lo respalda, es que, se, tomó, adoptó, el camino de Dios, la naturaleza de Dios, y la verdad, en sí misma, es bendición, en sí misma, es honrosa, es bella, lleva a la felicidad, a la tranquilidad, a la seguridad, a todo lo bueno, es un camino, me comunico, ilustré, con la caída de Lucifer y los ángeles, que ahora son demonios, mire cómo está este mundo, ¿por qué? por lo que se vive, Dios, no es, Dios no, no tiene que castigar al hombre, ya el hombre se castigó, Dios no tiene que destruir al hombre, el hombre en sí mismo se destruye, porque la verdad, es como una, la mentira, es como una gangrena, es como una gangrena, mis amados, mire, estamos esperando que Cristo venga, mire, si el Señor, no estuviera guardando a este mundo, preservándolo, hace mucho tiempo, que el hombre se hubiera, se hubiera autodestruido, hace tiempo, es la misericordia de Dios, la intervención de Dios, que preserva este mundo, si Dios se retira, como cuando Dios va a castigar, a las naciones, solamente se retira, no tiene que hacer nada, ahora mismo, lo que está pasando en esta nación, y en todas las naciones, es simplemente, que Dios se retira, en otras palabras, no quieren caminar conmigo, yo me echo a un lado, a ver, es como el padre, que le dice al hijo, no me quieres obedecer, no entiendes, que yo soy tu padre, y que te estoy guardando, te estoy protegiendo, que quiero lo mejor para ti, y que mi consejo, te va a llevar al bien, el hijo no hace caso, se revela y se va, y después le viene, la consecuencia de su extravío, eso fue lo que el señor hizo, con el hijo pródigo, por eso le entregó todo, para demostrar al hijo, que mi consejo es más sabio, que el tuyo, tú decidiste, inclusive te di la herencia, que no te la debí de dar, te entregué todo, te fuiste, y después tuviste que venir, humillado, empobrecido, como no llegó el hijo pródigo, el hijo de un hombre rico y digno, ahora viviendo en una posilga, que para los judíos, era lo peor, viviendo una vida inmunda, en una provincia apartada, eso es el resultado, de apartarse de Dios, no es que Dios, el padre castigó al hijo pródigo, no, el camino que él eligió, en sí mismo, es un camino de muerte, Dios le dice, en uno de los pasajes, de la ley, de Deuteronomio, Deuteronomio, yo te pongo aquí, los dos caminos, el de la vida, o el de la muerte, tú eliges, el camino de la emuná, de la estabilidad, de la firmeza, de la paz, de la prosperidad, o el camino, de lo contrario, y aunque aquí, esto suena como promesas, en realidad, es más que promesas, es una ley espiritual, es una naturaleza, sigo aquí, dice aquí, el versículo 13, dice aquí, fíjate, hablé de la lluvia, de la lluvia, te abriré, el tesoro del cielo, que es el agua, el tesoro del cielo, y eso viene como consecuencia, mire hermano, la sequía, las plagas, todo es consecuencia del hombre, ahora mismo, dice Apocalipsis, yo destruiré a los que destruyen la tierra, Dios le entregó al hombre, el paraíso, mis amados, o sea, el hombre está arruinando, la naturaleza, se están extinguiendo, las especies de los animales, porque los hombres están talando los árboles, la contaminación del aire, y de las aguas, el hombre está destruyendo todo, porque el camino del hombre, es destrucción, ellos le llaman, le llaman, progresismo, estamos, somos progresistas, yo no sé, que progres, que se llama progreso, porque es todo lo contrario, es atraso, apartarse de Dios, miren lo que sigue diciendo aquí, dice el 12, te abriré, dice, te abrirá Jehová, su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tiempo, la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, prestarás a las naciones, y tú no pedirás prestado, ahí viene el aspecto de la economía, amados, saben ustedes una cosa, que en Dios no hay pobreza, cuando usted vive la verdad, no hay pobreza, pobreza, es la mala administración de lo bueno, eso es pobreza, y eso es lo que trae, cuando usted anda en la verdad, usted sabe administrar, y la Biblia, la Biblia lo enseña, hermanos, no hemos llegado a lo perfecto, no hemos llegado a lo perfecto, los ángeles viven, en la mejor economía, en el cielo no falta nada, en el cielo no hay tinieblas, no hay problemas, no hay escasez, no hay sequía, no hay huracanes, no hay guerras, no hay nada, todo está bien allá arriba, porque Dios protege, no, porque Dios echó a Satanás de allá, ya el mal, el engaño, la mentira, lo que es contrario a la verdad, salió, entonces el reino de Satanás, es inestabilidad, inseguridad, zozobra, muerte, destrucción, enfermedad, todo lo contrario, el camino de la verdad, conduce, ya lo van a ver, a medida que vayamos, estudiando, porque hay pobreza, Dios, entrega a los hombres, lugares prósperos, la tierra está llena, de recursos naturales, los países, llamados pobres, en el mundo, son los países, más ricos del mundo, miren, África, el continente africano, es un continente, que a pesar de todo, lo que se ha sacado, todavía hay allí, un montón de riqueza, diamantes y todo, América ni se diga, pues simplemente, los países más ricos del mundo, están, es América, pero vivimos como, mendigos, sentados en bancos de oro, no sabemos administrar, lo que tenemos, no hay orden, hay desorden, no hay corrupción, hay todo lo contrario, a la verdad, injusticia, en fin, todas las cosas, que ven nuestros ojos, y por eso, hay pobreza, no hay pobreza, porque Dios no manda, hay pobreza, porque el hombre, malusa, lo que Dios le da, y aunque Dios, aquí está prometiendo, a Israel, abrir el cielo, porque en realidad, Dios, la verdad, no es tanto un concepto, la verdad, no es tanto una ideología, la verdad, es una naturaleza, por eso, Jehová, es Dios de verdad, Dios de emunar, la verdad, es la naturaleza de Dios, la naturaleza del bien, la naturaleza de lo justo, de lo noble, la naturaleza de lo correcto, de lo recto, entonces, eso trae consigo, estabilidad y seguridad, si usted es rico, y usted, no administra, con equidad, justicia, y sabiduría, su riqueza, mire que dije, justicia, rectitud, rectitud, justicia, sabiduría, inteligencia, conocimiento, todos esos atributos, mis amados, son rasgos, características, de la verdad, así que, si usted no tiene nada, y usted tiene a Dios, usted lo tiene todo, aplicándolo, como Dios es verdad, si usted tiene la verdad, y usted vive la verdad, y con sabiduría, sabe vivir en la verdad, que significa sabiduría, inteligencia, buen orden, buena administración, significa amor, significa generosidad, altruismo, porque todo, todo eso es verdad, entonces, tarde o temprano, usted va a ver como, lo poco, se convierte en mucho, porque es un régimen, es un gobierno, es un reino, es una naturaleza, me comunico, una semilla, tiene una naturaleza, sea cual sea la naturaleza, del árbol que sea, de la especie que sea, fue creada, con un propósito, usted la siembra, y hay un resultado, si, si, el ambiente, le es propicio, si se le da el ambiente, la humedad, el agua, y todo el terreno, va a germinar, y va a dar fruto, porque tiene una naturaleza, tiene una información, obedece a una ley natural, fue creada, para germinar, para crecer, y en ese proceso, como todo árbol, el tronco, las ramas, las hojas, el fruto, el fruto pasa por un proceso, así es también, vivir, vivir la verdad, hay una ley espiritual, en la verdad, porque es una naturaleza, y puede sonar, algo superficial, decir, decir, la verdad, es estabilidad, la verdad, pero cuando usted, lleve ese pensamiento, a la práctica, y lo aplica, a cualquier situación, de la vida, usted, usted se va a dar cuenta, que es así, Dios, no se está predicando esto, para llenarte la cabeza, de conocimiento, no, Dios se está predicando esto, para que en ti, hay una convicción, y tú, te enamores, de la verdad, y tú, te pongas de parte, de la verdad, y tú decidas, y tú decidas, no importa, las consecuencias, y el precio, que tengas que pagar, si tú crees, en la verdad, va a estar dispuesto, a sufrir lo que sea, esperando el triunfo, de la verdad, en tu vida, Dios es verdad, su palabra es verdad, sus consejos, sus testimonios, todo lo de Dios, su reino, todo es verdad, es un camino, es una naturaleza, es una manera, de ser, de pensar, y representa, todo lo bueno, riqueza, prosperidad, paz, felicidad, ya van a ver, seguimos, y dice, versículo 13, te pondrás Jehová, por cabeza, y no por cola, y estarás encima, solamente, y no estarás debajo, si obedecieres, los mandamientos, de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes, y cumplas, en otras palabras, si tú vives, mi palabra, los mandamientos, tú serás cabeza, y no cola, tú estarás encima, solamente, y tú no estarás abajo, oye, cuánto se ha predicado, de este capítulo, hay un mensaje, de prosperidad, por ahí, pero, qué triste, qué triste, mis amados, qué triste, yo, aquí, no estoy, tratando, de convencerte, acerca, del resultado, sino, acerca, de la verdad, te estoy diciendo, que el resultado, de la verdad, es seguridad, es estabilidad, es paz, es prosperidad, es todo lo bueno, aquí habla, de ser cabeza, y no cola, eso puede interpretarse, de muchas maneras, saben, mi interpretación, de este versículo, para mí, ser cabeza, es estar en honra, y ser cola, es estar en deshonra, no necesariamente, ser cabeza, significa, ser el jefe, de esa compañía, usted puede ser, el empleado, de esa compañía, y ser más cabeza, que el que está, en el frente, de la compañía, me comunico, porque, la verdad, trae como consecuencia, como resultado, honra, honra, porque, el que vive la verdad, administra bien, el que vive la verdad, tiene buena mayordomía, el que vive la verdad, se rige por principios, divinos, eternos, perfectos, rectos, justos, por ejemplo, un país, puede ser muy rico, pero si no hay justicia, social, es pobre, es pobre, porque la Biblia dice, que, todo, 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 todo pueblo, se sostiene, con la justicia, si no hay justicia, aunque haya prosperidad, hay deshonra, trae deshonra, y otras consecuencias, pero estoy, estoy basado en este, en este, en este texto, ser cabeza, aplicándolo, en la iglesia, por ejemplo, yo soy pastor, soy pastor, de pastores, pastor, de iglesias, usted me puede ver a mí, como cabeza, y no como cola, pero si yo, no fuera íntegro, y no viviera la verdad, yo soy cola, yo soy cola, cola, puedo tener, una posición de honra, una posición de honra, en apariencia, pero el día, que se descubre, mis amados, se descubren, mis pies de barro, y cualquier, cosa, que yo haga, que sea, contraria a la verdad, si no vivo, en la honra, de la autoridad, porque vivir en autoridad, es vivir en responsabilidad, responsabilidad, para con Dios, responsabilidad, para hacer, para hacer un testimonio, responsabilidad, con la misma, con la misma, función, que yo desempeño, entonces, cuantas personas, aspiran, una posición, de honra, pero no andan detrás, de la honra, en sí, saben, cuál es la crisis, de la iglesia, y del mundo, que hay demasiadas personas, en posiciones, de autoridad, de la iglesia, pero viven, en deshonra, porque hay pobreza, en la iglesia, porque hay debilidad, en la iglesia, porque hay desorientación, en la iglesia, porque, ahora mismo, estamos viviendo, una obra de Dios, y no la entendemos, porque se la atribuimos, a la casualidad, a la conspiración, al diablo, a tantas cosas, porque peleamos, contra el gobierno, porque nos quiere ayudar, y porque quiere frenar el problema, que es su deber, porque gobiernan, estamos locos, amados, estamos locos, las ideas, los caprichos, las emociones, la propaganda, nos tienen locos, locos, el pueblo de la verdad, nos, ni siquiera distingue, la luz de las tinieblas, no distinguimos, porque nuestros corazones, están extraviados, somos muy vulnerables, con facilidad, se nos engaña, estamos, como los niños, que le hacen un truquito, con el dedo, y dicen, magia, magia, así estamos, amados, perdónenme, o sea, el hombre ve, que todo va de mal, en peor, hoy le llaman, progresismo, lo que está sucediendo, adelantos, la mente del hombre, moderno, está cambiando, pero cada día, hay más divorcios, cada día, hay más madres solteras, cada día, hay más niños, huérfanos, cada día, hay más pobreza, aún en los países ricos, cada día, hay más desorden, cada día, hay más división, cada día, hermano, todo se está acabando, porque, dejaron a Dios, dejaron a Dios, dejaron la verdad, dejaron la verdad, porque la nación hebrea, está como está, usted, usted, bueno, Israel está bien, más que otras naciones, sí, pero como estuviera, no es como está, como estuviera, como estuviera, sí, está ahí, pero rodeada de enemigos, como está, está en zozobra, un terrorismo, temor a todo, mis amados, usted se, usted se monta, yo he viajado dos veces a Israel, nunca va a haber un avión, de, de, de la línea, de la línea aérea, de Israel, donde, donde se estacionan los aviones, siempre es en el centro de la pista, te preguntan, cuando yo llegué allá, me preguntaron hasta si yo tenía seguro médico, si conocía a alguien que era árabe, o sea, una inseguridad increíble, cuando Dios le dijo a Israel, tú vivirás en Shalom, tú vivirás en paz, tus enemigos van a estar lejos de ti, no, mis amados, desde que Israel se apartó de Dios, hace milenios, Israel vive en zozobra, llegó a ser esclava de los egipcios, Israel, el esclavo de los egipcios, de, 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 de los, de los, de los, de los asirios, que se llevaron a todas las naciones, a, a las diez tribus, de los, de los, de los caldeos, de los, de los babilonios, de los, de los persas, de los griegos, de los romanos, y se atrevieron a decirle a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación, nunca hemos sido esclavos, siempre fueron esclavos, porque no oyeron a Dios, eso no, no armoniza con lo que dice esta palabra acá, mis amados, eh, ay, yo los veo todos los días, veo, veo, el caos, la anarquía por doquier, lo veo en los matrimonios, porque tantos divorcios, si yo comenzara aquí, solamente, vamos a aplicar en cualquier momento, si me detengo solamente a mí, a aplicarlo esto, al hogar, a la familia, se van a dar cuenta, que no vivimos en verdad, cuando una relación, no se basa en la verdad, hay inseguridad, hay desconfianza, hay pleitos, hay rencillas, hay discusiones, hay sospechas, eso no es vida, y al final de cuentas, el divorcio es el camino, para ellos, ¿por qué? porque se hace insoportable esa vida, porque no está basada en la verdad, la verdad es más que una idea, la verdad es que cuando, cuando yo ando en la verdad, soy imperfecto, porque tengo la naturaleza, abánica en mí, pero, si yo sé admitir, yo sé, reconocer, significa que vencí el orgullo, si vencí el orgullo, significa, que me estoy guiando por la verdad, y me estoy guiando por el espíritu, entonces pido perdón, admito que me equivoqué, me humillo delante de, de la esposa, o del esposo quien sea, pido perdón, y restauro la relación, ese es el triunfo de la verdad, soy imperfecto, tengo la naturaleza dañada, estoy rodeado de un ambiente, también, tóxico, pero como yo conozco la verdad, yo sé guiarme por ella, yo sé levantarme cuando caigo, yo sé limpiarme cuando me ensucio, yo sé restaurar una relación, que está dañada, porque está basada en la mentira, la mentira no es solamente, que yo estoy ocultando algo incorrecto, la mentira, es una forma de vivir, que es diferente, contraria, a lo que es la verdad, que es demasiado amplia, y no es simplista, no es un concepto simplista, es demasiado complejo, pero revelable, comunicable, como lo estamos haciendo, que Dios tenga misericordia, mis amados, y nos ayude a entender, ¿por qué seguimos a Dios? ¿por qué seguimos a Dios? ¿seguimos a Dios porque nos va a dar vida eterna? ¿porque me va a librar del infierno y de la muerte? ¿o sigo a Dios? ¿sigo a Dios porque me conviene? Sí, me conviene, pero no me conviene, por las recompensas que me va a dar, me conviene, porque si yo soy como Dios, si yo vivo la verdad, yo soy como Dios, y si yo soy como Dios, yo estoy, yo estoy adoptando, adoptando, estoy adoptando el régimen, la naturaleza, la esencia, de lo que es la perfección, la nobleza, la honra, lo digno, y eso es mi recompensa, mi recompensa no es que no voy a morir, mi recompensa no es que no me voy a enfermar en el mundo que viene, mi recompensa es que voy a vivir en armonía con mi Dios, mi Creador, y voy a ser como Él, ¿por qué quiero ser santo? para librarme del infierno, no, yo quiero ser santo porque el que me llamó es santo, yo quiero ser santo porque amo la santidad, respeto la santidad, porque me enamoro de la santidad, porque admiro la santidad, porque a esa convicción tenemos que llegar, no es que la verdad conviene vivirla, no es tanto que la verdad trae prosperidad, trae paz, que es lo que dice este capítulo, porque está hablando de la ley, no es tanto que me conviene vivir la verdad, mis amados, no es tanto, no es tanto que me conviene, hay quienes están en la verdad porque temen, temen a las consecuencias del error y de la mentira, no, no, no se encuentra, no se encuentra la verdad corriendo de la mentira, sino viviendo en la verdad, hay que amar la verdad, Dios ama la verdad en lo íntimo, y el que sigue a Dios tiene que amar la verdad en lo íntimo, sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso, después vamos a hablar de eso, ahora quiero que vean que en sí mismo la verdad, como hemos leído en Isaías, la verdad es firmeza, es estabilidad, pero la verdad da seguridad, ahora miren, puedo seguir leyendo, voy a leer rápido hasta el 15, dice el 14, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles, porque adorar a dioses ajenos, mis amados, era apartarse de la verdad, porque la verdad es que solamente hay un Dios, no hay otros dioses, hay un solo Dios, hay demonios que se convierten en dioses, pero como dice toda la Biblia, tomar un leño y convertirlo en un Dios, o tomar metal, o cualquier otro material, y hacer un Dios, y adorarlo, es una estupidez, porque no hay otro Dios, adorar como en algunos países, que adoran al mono, a la serpiente, en otros lugares, otros animales, al elefante, al buey, es algo que produce risa, ver al hombre inteligente, creado a la imagen de Dios, adorando a los que por naturaleza, no son dioses, eso es mentira, eso no es verdad, eso es extravío, eso es ignorancia, eso es rebelión contra Dios, eso es tinieblas, porque no se le ha dado espacio a la luz, porque no se ha amado a la luz, entonces vienen las tinieblas, me comunico, en más allá de las letras, estoy hablando del espíritu, de la palabra, por eso estoy yendo más allá, como Jesús en el sermón del monte, escrito está en vuestra ley, no matarás, pero yo os digo, que si usted se enoja contra su hermano, ya lo está matando, si usted le dice estúpido, le dice raca, si usted, la ley dice, no cometerás adulterio, pero yo os digo, que cualquiera, que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón, no tiene que llevar al hotel, no tiene que llevar al hotel, ya con una mirada, concupiscente, ya está en adulterio, es el espíritu de la ley, es más allá que las letras, y estoy yendo más allá de las letras, dice aquí en versículo 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, ahora viene lo negativo, para procurar cumplir todos tus mandamientos, todos sus mandamientos, y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, todas estas maldiciones, y te alcanzarán, cuáles son las maldiciones, maldito serás tú, en la ciudad, maldito en el campo, 17, maldita tu canasta, y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir, y Jehová enviará contra ti, maldición, quebranto, asombro, en todo cuanto pusieres mano, e hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas pronto a causa, de la maldad de tus obras, por las cuales, me habrás dejado, la maldad de tus obras, tinieblas, mentira, es lo que te va a llevar a eso, pero si yo te enseño, con verdad, que hay un solo Dios, y tú te vas a adorar, los que no son dioses, te apartaste de la verdad, y te fuiste a la mentira, si yo te enseñé, amar a tu prójimo, y tú lo odias, y tú lo matas, y tú codicias, lo de él, y tú lo quieres para ti, te apartaste, te apartaste de la verdad, y te fuiste a vivir la mentira, entonces ahí viene el resultado, viene mortandad, enfermedad, deshonra, todo, toda clase de mal, pero yo, no puedo detenerme, en todos los versículos, y quiero llegar, con ustedes, a algo, ahora, vengo, vamos a leer, el versículo 58, en adelante, para cerrar aquí, mirar a Bacchus, dice 58, y no, dice, si no cuidares, de poner por obra, todas las palabras, de esta ley, que están escritas, en este libro, temiendo, este nombre glorioso, y temible, Jehová, tu Dios, si tú no temes, a ese nombre glorioso, Jehová, tu Dios, si te apartares, de la verdad, y tú te fueras a la mentira, y tú, dejares, lo que significa, tu seguridad, y tu paz, estar en armonía, conmigo, vivir mi naturaleza, y no la tuya, entonces, versículo 59, entonces, Jehová, aumentará, maravillosamente, tus plagas, y las plagas, de tu descendencia, plagas, grandes, y permanentes, y enfermedades, malignas, y duraderas, usted dirá, pero pastor, ahí está diciendo, que es una consecuencia, que Dios va a traer un castigo, sí, ¿sabe por qué? Porque en la ley, del tribunal, de la justicia de Dios, se juzga por la verdad, y entonces, cuando Dios, manda una plaga, un castigo, significa, resultado, de que no se vivió su verdad, y eso en sí, es verdad, cuando la verdad, la verdad, se convierte en juicio, para, para castigo, ya, ya es resultado, ya es la verdad, esa es la consecuencia, directamente, en la relación, con su creador, pero, si Dios, no mandara plagas, el hombre, mismo, gestara, construyera, fabricara plagas, con sus mismas obras, y con su propio extravío, ahora, dice el versículo 64, y Jehová te esparcirá, por todos los pueblos, diga, dispersión, desde un extremo, de la tierra, hasta el otro extremo, y allí servirás, a dioses ajenos, yo leía en el 64, versículo 64, que no conociste, tú, ni tus padres, al leño, y a la piedra, te voy a hacer, ignorantemente, en vez de adorar, al Dios que hizo los cielos, y la tierra, vas a adorar, vas a adorar, al leño, y a la piedra, y yo te voy a esparcir, porque ya tú, no puedes vivir conmigo, dos, no pueden caminar juntos, si no estuvieran de acuerdo, la verdad, tiene que apartarse, de la mentira, por eso Dios, echó a Satanás, sacó a nuestros, y a los ángeles, del cielo, sacó a Adán, y Eva, y por eso, como estamos estudiando, viene, la, viene, la dispersión, ahora, miren el 65, y ni aun entre, estas naciones, descansarás, ni la planta, de tu pie, tendrás reposo, pues allí, te dará, Jehová, corazón temeroso, y desfallecimiento, de ojos, y tristeza, de alma, y dice, ahora viene el versículo, al cual yo quería llegar, el 66, y tendrás tu vida, como algo, que pende, delante de ti, y estarás temeroso, de noche y de día, y no tendrás, seguridad, de tu vida, oigan bien, no tendrás, seguridad, de tu vida, escuchen bien esto, mis amados, quiero, que ustedes vean, algo acá, de, 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 de este pasaje, porque, ahí dice, que tu vida, va, va a colgar, tu vida, va a estar como, como, sobre algo, que cuelga, hay otra versión, de ese versículo, que dice, y tendrás tu vida, como colgada, delante de ti, como algo, que cuelga, dice, este lo colgaron, como ahorcado, es como, cuando usted cuelga, usted está colgando, que su vida, está, está expuesta, dice, y estarás temeroso, de noche y de día, y no confiarás, de tu vida, dice aquí, escuchen, y tendrás tu vida, como algo, que pende, delante de ti, estarás temeroso, de noche y de día, y no tendrás seguridad, no, de ahí dice, no tendrás, ahí la palabra, la palabra, la palabra seguridad, es amán, que significa, no tendrás firmeza, no tendrás estabilidad, en otra, estarás, temeroso, de noche y de día, sobra, inseguridad, como el que cuelga, que es lo que produce, la ansiedad, el miedo, y por qué miedo, porque me siento inseguro, me siento amenazado, me siento amenazado, ¿cómo vive, el que vive mentira? Vive inseguro, si usted le está robando, al gobierno, y llegó el momento, el momento, de llenar sus impuestos, o si, rentas internas, lo llama, a una entrevista, y usted sabe, que usted tiene, usted está, robándole al gobierno, ¿cómo usted se siente, y va a la entrevista, si usted tuvo, una entrevista, y está legalizándose, en esta nación, y usted está basado, en una mentira, ¿cómo usted va, a esa entrevista? Va temblando, que el juez, no me pregunte esto, y si digo esto, y tienen una prueba, contra mí, usted anda, en zozobra, en angustia, la ansiedad, mata, amados, la ansiedad, mata, usted está siendo, infiel, a su esposo, a su esposa, usted anda, en zozobra, una llamada, el celular, lo esconde, lo tira por acá, lo tira allá, llega, y comienza a mirarse el cuello, y usted, una zozobra, cuando no hay confianza, a eso zozobra, cuando usted anda en mentira, usted anda, como dice ahí, no hay seguridad, no hay inseguridad, cuando, cuando usted está mal, delante de Dios, usted no puede ni orar, usted no le salen las palabras, usted se siente mal, se canta, así pasa, en la relación, usted ni siquiera, se atreve, a mirarle los ojos, si usted quiere saber, si una persona, está mintiendo, mírenle los ojos, los ojos, es un espejo, de la mente, usted mira los ojos, una persona, y una persona, que anda en mentira, es muy difícil, que dé los ojos, de la mirada, anda, no puede dormir, insomnio, como dice ahí, dice ahí, más adelante, vas a, a, a desear, que llegue, que llegue a la noche, y de noche, quieres, que llegue el día, y es un desastre, vivir así, no se puede, vivir, de esa manera, amados, y aquí termina, el capítulo, cuántos están colgando, como un lienzo, que se tiende, en un alambre, en un alambrado, o un tendido, díganme ustedes, se puede vivir así, esa es su vida, esa es su vida, cuando su vida, no está basada en la verdad, está basada en una mentira, mentira en el trabajo, le miento al jefe, le miento a mi esposa, le miento a mis hijos, voy a la iglesia, y todo el mundo piensa, que yo soy un santo, y sucede, que estoy viviendo, no una doble vida, una triple vida, con tapujos vergonzosos, cosas ocultas, pero que sucede, cuando usted vive en la verdad, yo recuerdo una vez, cuando yo, en unos años, como pastor, yo no sé, si tenía cuatro, cinco, seis o siete años, en el ministerio, donde yo estaba, y una vez, me llamaron, de rentas internas, yo tomé, todos, mis planillas, de los impuestos, de todos esos años, cuando yo fui allí, y me senté, la chica, que me trató, me trató, como un delincuente, no me dejó ni hablar, que usted, usted, el año pasado, usted no pagó sus impuestos, y que se dio, y yo la dejó no hablar, señora déjeme hablar, déjeme hablar, déjeme hablar, le dije, usted dice, que yo no pagué, mis impuestos, el año pasado, quien cobró ese cheque, mire por detrás, cobrado por IARES, entonces, quien cobró ese cheque, yo lo mandé, o no lo mandé, no, no aparece aquí, es un problema, es su computadora, mírelo acá, entonces, llegó la supervisión, ¿qué está pasando acá? y yo le expliqué, esta mujer no me deja ni hablar, mire, mire mis impuestos, del día, del año que llegué acá, revíselo, miro los delitos, y le enseñé todas mis planillas, y le enseñé el cheque del año pasado, en paz, pude defenderme, pude argumentar, pude mirarle la cara, ¿saben por qué? porque, no andaba, en rejuegos, no andaba, en una mentira, no estaba evadiendo, los impuestos, qué hermosos, andar en la verdad, uno anda, confiado, tranquilo, no ande en ansiedad, ni en zozobra, mira, hermano, si en este momento, estás viviendo una mentira, escapa por tu vida, resuelve el problema, vete a Dios, pídele perdón a Dios, pídele perdón a tu esposa, ve, dile a la persona, yo mentí, yo robé, yo hice algo daño, libérate hermano, eso no es vida, la verdad, trae paz, trae seguridad, no hay felicidad, en la mentira, la mentira, seca los huesos, porque, eso es lo que produce, la ansiedad, eso no es vida, uno tiene pesadillas, de noche y de día, teme, dice que el justo, el justo, no teme, a las malas noticias, yo tenía, el salmo 112, para ahora, lo vamos a estudiar después, donde dice que el justo, no teme a las malas noticias, porque no teme, a las malas noticias, porque anda en el camino, de la verdad, y el que anda en el camino, de la verdad, no teme a malas noticias, usted teme a malas noticias, cuando usted, no está haciendo las cosas, de acuerdo a la verdad, o sea rectamente, correctamente, eso pasa en la relación, con Dios, no le podemos mirar, la cara a Dios, porque Adán, se estaba escondiendo, entre los árboles, porque, porque sabía, que le había fallado, a Dios, sabía que, dejó el camino, de la verdad, para andar en la mentira, no le se atrevía, a darle la cara a Dios, porque dudó, de su creador, para creerle, un animal del campo, y estaba, avergonzado, deshonrado, nervioso, y eso es lo que sucede, mis amados, pero que hermoso, estándar en la verdad, que hermoso es, mirarle la cara al juez, o a quien sea, vivir en tranquilidad, usted no teme, que llegue una llamada, que llegue una carta, una carta, guau, usted lo pueden acusar, falsamente, sí, le puede pasar a cualquiera, usted está, usted va frente a un juez, y claro, por ser autoridad, usted tiembla, lo para un policía, y usted está temblando, no, Juan Calvino decía, teme a Dios, y no tendrás que temer a los hombres, yo te digo, anda en la verdad, y andarás en seguridad, andarás en paz, puedo seguir, me da pena, que, que, tengo que terminar, pero, tengo pasajes hermosos aquí, mire esa palabra dice, no tendrás seguridad, es la palabra man, emuná, no tendrás, seguridad, el que no ande en emuná, tiene inseguridad, cuelga, cuelga, cuando la, cuando la vida tuya, cuelga, sabes que metáfora esa, tu vida cuelga, mire, mire ese versículo, ni aun entre las naciones, descansarás, no hay descanso, ni la planta de tu pie, tendrás reposo, no, no hay reposo, cuando no hay mentira, no hay reposo, pues allí dará Jehová, corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma, hermano, no es tanto que Dios lo manda, es que tú lo adquieres andando en la mentira, en el error, y dice el 66, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, algo que cuelga, la versión dice, tendrás tu vida como colgada delante de ti, como un ahorcado, tu vida cuelga sobre la nada, mi hermano, y no por la gravedad como la tierra, que cuelga sobre el vacío, no, anda y estarás temeroso de noche y de día, de noche y de día, y no confiarás, dice, no confiarás de tu vida, dice esta versión, no confiarás de tu vida, o sea, en otras palabras, no tendrás seguridad, es terrible vivir así, mis amados, Shalom, vivir la verdad trae Shalom, Shalom significa reposo, quietud, prosperidad, honra, respeto, eso es paz, la labor del Espíritu Santo, amados, es convencernos, de pecado, de justicia y de juicio, es recordarnos las cosas, Dios no está ocupando un tiempo en este momento, el Espíritu quiere convencerte a ti, a mí, o convencernos, para que nos decidamos por la verdad, la verdad está en nosotros, ya hemos nacido de la verdad, si vivimos en el Espíritu, dice que el hombre nuevo fue creado según Dios, de acuerdo a Dios, en justicia y santidad de la verdad, el hombre nuevo, es un hombre de verdad, lo que pasa que tú tienes y yo otra naturaleza, tenemos que por el Espíritu decidirnos a vivir esa vida, si sufrimos por vivir la verdad, como dice Pedro, somos bienaventurados, dice el apóstol Pedro, quien os dañará, si ustedes hacen el bien, quien nos puede dañar, si vivimos haciendo el bien, nadie nos puede dañar, que hermoso es dormir tranquilo, de día y de día y de noche, en toda oportunidad, haz lo correcto, y tendrás paz, rechaza toda oportunidad, donde hay deshonestidad, o falta de integridad, las propuestas, que son trampas, tentaciones, aprende a decir que no, hay personas que no saben decir que no, no se atreven a decir, perdóname, yo no puedo hacer eso, al jefe, a quien sea, no, no puedo hacer eso, tu religión te lo prohíbe, no, la verdad me lo prohíbe, yo soy de la verdad, ¿cuál es el precio? te van a rechazar, te van a considerar ignorante, ridículo, te van a querer avergonzar, levanta tu cabeza, el que vive en la verdad, vive en dignidad, la verdad te hace digno, la verdad trae consigo honra, te da paz, te da reposo, y aunque tú no tengas, económicamente, la prosperidad, entre comillas, va a ser rico, porque vas a agradar a Dios, va a tener una relación con tu esposa, con tu esposo, estable, y feliz, vas a tener una linda relación, con tus hijos, porque te van a amar, y te van a respetar, que triste, cuando los hijos responden, a los padres, tú me vienes a ceremoniar, cuando tú haces esto, y tú haces aquello, tú quieres enseñarme, la decencia, viviendo de otra manera, que triste es, que usted quiera, decirle a un hijo, no fumes, cuando tienes el cigarrillo, en la boca, hijo, cuida tu casa, sé fiel a tu esposa, pero mi papá, cuántas tú has tenido, y tú tienes, ¿se puede enseñar la verdad, viviendo la mentira, qué hermoso es el respeto, el respeto es honra, el respeto trae satisfacción, el que vive la verdad, no solamente agrada a Dios, vive feliz, tranquilo, en paz consigo mismo, en paz con los demás, puede levantar su cabeza, puede tener una respuesta, a todo aquel, que nos cuestiona, porque no tenemos, nada oculto, la verdad es como la luz, no se puede esconder, la verdad es luz, el que es de la verdad, anda en luz, el que es de la luz, anda en la verdad, la verdad se manifiesta, el deseo de Dios, con tu vida y con la vida, es que vivamos, sirviéndole a Dios, en justicia y verdad, en santidad, en reposo, en honra, que Dios, no se enamore de él, y de la verdad, y que la, la deseemos, más que cualquier otra cosa, pídele a Dios, amar la verdad, yo se lo pido cada día, a Dios, escudriñame, ensállame, pesa mi corazón, mira a veces, me hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, yo extiendo mi mano, mi hermano, mi hermana, yo te bendigo, yo te ruego que Dios, haya tomado esta palabra, para bendecir tu vida, es el deseo de Dios, ven al encuentro con tu Dios, ven a la honra, ven, ven, a la dicha, ven a reposo, ven a la paz, ven, a la vida, digna, que esa es la vida, que esa es la vida, que agrada a Dios, pídele a Dios, ahora mismo, que te perdone, pídele al Señor, ahora mismo, de corazón, que te libere, yo he hecho fuera, el espíritu de mentira, en el nombre de Jesús, fuera, espíritu de mentira, de tu vida, y de tu casa, en el nombre de Jesús, fuera, esas tinieblas, fuera, de la vida, tenebrosa, oscura, fuera, la ansiedad, y la zozobra, la inseguridad, de tu vida, en el nombre de Jesús, tu vida no va a estar colgando, tu vida tiene un fundamento, Cristo, tú no estás en un lazo colgando, tú tienes los pies, en la roca de los siglos, mi hermano, la iglesia es columna, evaluarte de la verdad, la iglesia fue llamada, para sostener la verdad, y ser sostenida de la verdad, y eso es lo que Dios quiere contigo, y con conmigo, que amemos la verdad, como la ama Dios, en lo íntimo, en lo íntimo, que el temor de Jehová, se apodere de nosotros, porque temor, es aborrecer el mal, aborrecer la mentira, y amar la verdad, el que es de la verdad, dijo Jesús, oye mi voz, y me sigue, que Dios te bendiga, y te dé la victoria, en Cristo Jesús, aleluya, amén, amén, y amén. Este ha sido su programa, Voz de Restauración, si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al, PO Box 70, Bronx, New York, 10473, o visita nuestra página web, www.elamanecer.org, nos despedimos, hasta la próxima, que Dios, te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!